Un grupo de motociclistas de la Dirección General de Tránsito Municipal. Este es el estrado, el comandante José Ángel Gorostiola Herrera. Señor Presidente, solicito autorización para iniciar el desfile. Con su permiso. Señor Presidente, solicito autorización para iniciar el desfile. ¡Aplausos! ¡Listo! ¡Livir! ¡Eso es el segundo! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, graças! ¡Gracias! ¡Gracias por su apoyo! ¡Gracias! ¡Gracias! municipales, estatales, nacionales e internacionales, la Asociación Pecharro de Tribunales de Ciudad Juárez.